No sabes cuánto lo siento Debo marcharme ahora Sé que no es el momento, no Justo cuando empezaba A conocerte un poco más La vida nos separa ¿Y cuántas veces te voy a extrañar? Solo lo sabrá Dios Y probaré cada segundo Que transcurra en mi red ¿Y dónde estarás? ¿Cuántas veces me lo voy a preguntar? ¿Y dónde estarás? Golpeando en el mismo lugar Justo en el centro de mis sentimientos Donde se perdió la razón Una y otra vez más De nuevo destrudo de espaldas al muro Golpeando en el mismo lugar Y roba mi pensamiento El último momento Entre la espada y la pared Y cada vez más fuerte Pero qué mala suerte Golpear en el mismo lugar ¿Y cuántas veces te voy a extrañar? Solo lo sabrá Dios Y robaré cada segundo Y robaré cada segundo Que transcurra en mi reloj ¿Y dónde estarás? ¿Cuántas veces me lo voy a preguntar? ¿Y dónde estarás? Golpeando en el mismo lugar Justo en el centro de mis sentimientos Donde se perdió la razón Una y otra vez más De nuevo desnudo de espaldas al muro Golpeando en el mismo lugar 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 Donde se pierde hasta la razón Golpeando en el mismo lugar Golpeando en el mismo lugar De nuevo desnudo de espaldas al muro Golpeando en el mismo lugar Golpeando en el mismo lugar Justo en el centro de mis sentimientos Golpeando en el mismo lugar Gracias por ver el video